Partida, salieron los competidores de la Copa, rápidamente Kit Bustoski por la parte exterior de la cancha a tomar la delantera. Allá viene la de Maxi corriendo cerca en esta oportunidad hacia el segundo lugar. Domina Kit Bustoski en el segundo la de Maxi, en el tercero mello real, luego Jesús Javier, enseguida Doctor Ovidio, Pan de Vicena y se quedó en canto, muy lejos, en el último lugar. En la Copa Jesús Soto del 2013, en 25-3 los primeros 400 metros, y la de Maxi con Kit Bustoski peleando la delantera. Jesús Javier se mete por fuera y también bello real, la de Maxi Kit Bustoski, Jesús Javier viene abriéndose paso por la parte exterior de la cancha. Jesús Javier con Joel Méndez tiende a dominar la carrera, aunque la de Maxi no cede terreno. Y también Kit Bustoski en el cuarto bello real en la Copa Jesús Soto, la de Maxi domina Jesús Javier, que sigue dándole pelea, pelea por fuera. Jesús Javier y la de Maxi en linda carrera en la Copa Jesús Soto del 2013. Vuelve Jesús Javier contra la de Maxi, aproximándose a la última curva, Kit Bustoski tercero y bello real en el cuarto lugar. La de Maxi, Jesús Javier y Kit Bustoski por dentro, entran en la recta final, la de Maxi, la de Maxi, la de Maxi domina, Kit Bustoski por dentro, Jesús Javier se quedó en el tercero. Y también bello real en los últimos metros, pero está dominando la de Maxi, la de Maxi adelante, bello real corriendo mucho por dentro, bello real contra la de Maxi, bello real por dentro. Pasó a liquidar la quinta válida y la Copa Jesús Soto la gana bello real en el segundo de Maxi, luego en canto, Kit Bustoski, Jesús Javier, doctor Ovidio, último pan de mi cena.